Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Bueno, esta vez optamos por poder brindarle una charla, una charla de debate, por eso hemos invitado al licenciado Mauricio Causi de la USA de Rafaela. Creemos que siempre es bueno para el periodista tener este tipo de charlas y conocimientos para seguir creciendo en el periodismo, porque ustedes son parte de la sociedad y es importante. Por eso que hoy los invitamos a esta charla junto al licenciado Causi, acompañado por todo el equipo de gabinete del Departamento Ejecutivo Municipal. Y bueno, luego nos distenderemos un poco, hay un ágap, un presente para ustedes, y bueno, agradecerle todo lo que hacen día a día en los medios. Ale, tenés un puesto que es bastante complejo en un montón de cuestiones. ¿Cómo es la relación o cómo estás dentro de este lugar, pasados ya dos años dentro de la gestión municipal? La verdad que se trabaja muy bien, siempre con los objetivos que plantea el intendente y todo el equipo de trabajo, lo hacemos siempre en forma conjunta, así debemos trabajar, con momentos que son más críticos, otros no tantos, pero siempre apuntando a brindarle a la sociedad lo mejor, y tratar de tener las mejores relaciones con ustedes, con los medios. Siempre realmente son muy gentiles cada vez que los llamamos y solicitamos alguna entrevista, alguna nota. Bueno, creo que la relación con los medios es muy buena y agradecerles enormemente esta relación que tenemos. Por último, Ale, ¿cuáles son los objetivos que tienen de aquí a fin de año desde el área? Bueno, por supuesto que el área tiene dos eventos importantes en sí, que son los carnavales y primavera. Por lo tanto, uno ya está apuntando ahora lo que es primavera para el mes de septiembre, pero el área es permanentemente un movimiento constante porque acompañamos a todos los programas y todas las actividades de cada una de las áreas. Vos estuviste involucrada y sabés lo que es, y por lo tanto estamos en permanente movimiento con todos para lograr la mejor comunicación. Bueno, Mauricio, hoy estás a cargo de una charla aquí en nuestra ciudad. Contanos un poco qué es lo que vamos a escuchar dentro de un rato. Bueno, en primer lugar, si me permitís, agradecerle al municipio de Sunchales por la invitación. Para nosotros como UCES es un gusto poder estar presentes hoy aquí, colaborando con el municipio, participando con el municipio de este agasajo. A ustedes, que cumplan un rol tan importante. La idea es justamente vincular un poquito el rol que tienen los medios actualmente con las circunstancias que vive la Argentina en particular, su interacción con los distintos estamentos de una sociedad, hablar un poquito acerca del capital social y de la contribución que algunos oficios, si me permiten, o profesiones, como quieran llamarlos en particular, tienen para la vida de una comunidad. Hay algunos oficios, hay empleos, hay profesiones donde básicamente el interés termina y el aporte de cada uno de ellos termina en los beneficios individuales. Quienes ejercen el periodismo, quienes trabajan en la comunicación, quienes trabajan como dirigentes en el tercer sector o a nivel público, tenemos una responsabilidad adicional, digamos. Entonces la idea es un poquito plantear algunos disparadores sobre esto, sobre estas cuestiones, y bueno, como bien decía, después plantear un ida y vuelta que nos permita debatir, que nos permita discutir en el mejor de los sentidos entre nosotros, realzando, insisto, el rol que tenemos. Hoy están convocados los integrantes del Gabinete Municipal, están convocados los medios, y me parece que hay una responsabilidad conjunta porque el interés público está en el objetivo, en el foco, digamos, de los objetivos que tienen tanto los funcionarios políticos, me puedo incluir, yo soy funcionario político en el municipio de Esperanza, como también los medios de comunicación. Así que sobre esto vamos a estar conversando, discutiendo, la idea es contextualizar también un poco estas cuestiones en el marco de lo que es la historia económica argentina, y bueno, tengo ahí algunos disparadores que creo, lo espero, generen el debate, la discusión en el mejor de los sentidos como para aprender entre todos, ¿no? El rol del periodista ha cambiado en los últimos años, o a nivel social ha cambiado, ya que pasó de ser un mero presentador de noticias a hoy tomar partido por tal o cual cosa, algo que es bastante discutido en la sociedad y que supongo que es el eje de esta charla. Es el eje, te lo decía, ¿no? Yo, en la tarea de construir el destino de una comunidad y además en el marco de las responsabilidades crecientes que tienen los espacios locales en el devenir de una comunidad, cada vez más los destinos de nuestra comunidad depende de lo que hagamos en nuestra comunidad, y no tanto lo que puede venir desde otros niveles. Obviamente que somos parte de un todo y que estamos influidos, pero cada vez más lo local tiene peso. En ese marco es, creo yo, coincidente, ¿no? La responsabilidad que tiene el dirigente político y el periodista. Hoy se habla del cuarto poder y la realidad es que el poder de lo mediático ha ido creciendo, sigue creciendo y de la mano de esto crece la responsabilidad de quienes hacen comunicación, ¿no? Así que por eso el planteo inicial que te comentaba, tu pregunta de alguna manera ilustra el objetivo de la charla de hoy. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.